Se imagina usted caminar libremente por esta calle, la Rubén Darío, sin ventas, con aceras limpias y disfrutando de la arquitectura de los edificios ubicados en la zona, pues déjeme contarle que esa es la nueva apuesta del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. El proyecto denominado Corredor Urbano, lo que busca es revitalizar el centro histórico de la ciudad capital, interviniendo la calle Rubén Darío y conectándola con los proyectos del Parque Cuscatlán y Simón Bolívar, además de los que ya existen como la Plaza Cívica, Libertad y Morazán, entre otras obras. Los salvadoreños se mostraron complacidos con el cambio que se busca darle al centro de San Salvador. Y como se puede ver, pues la gente lo está disfrutando y va a ser para el futuro de los niños también. Están buenos los proyectos que está programando él, está magnífico. Para mí sería ideal que despejen toda la área metropolitana, ¿verdad? Magnífico. En el 86, todo era despejado, aceras para que caminaran los, digamos, el peatón. Pero hoy no, uno tiene que caminar a media calle expuesto a que lo atropee en algún carro. Porque yo pienso de que sí, para uno está excelente, pero también no hay que perjudicar a los otros que también lo necesitan. El lanzamiento de este proyecto se hizo en el interior del Teatro Nacional, donde asistieron, además del alcalde y su esposa, la embajadora de los Estados Unidos y el presidente electo junto a su esposa, quienes hicieron énfasis en trabajar juntos para sacar adelante el proyecto visto desde la perspectiva de país. El centro histórico tiene mucha historia que contar, pero aún más importante, tiene mucha historia que crear. Y tengo confianza que San Salvador va a ser un ejemplo, un faro para toda la región, si unimos los esfuerzos, todo lo posible. Con este proyecto estamos multiplicando el área de intervención para alcanzar en los próximos dos años una verdaderamente profunda transformación en el centro histórico de San Salvador. La administración actual no solo ha hecho un excelente trabajo con querer continuar, sino que también han continuado con lo mejor que se podía hacer. Escogieron algo que es vital para que esto funcione y se mantenga, que es el corredor. Por supuesto que como ustedes han visto en el video, es mucho más ambicioso que solo el corredor. A la par del desarrollo del corredor urbano, aseguró el alcalde de San Salvador, se realizará la construcción de obras en la zona del corredor Arce, el Mercado Ula Ula, el Museo Metropolitano, la recuperación del Parque Bolívar, la Plaza Salud y Plaza San Martín. Hacemos un especial reconocimiento a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, quienes han brindado tanto a nuestro país y en especial a este proyecto. Muchísimas gracias a la embajadora de Estados Unidos, Jen Mainz, y el gobierno que representa por apoyar esta gran apuesta de país. Reconocemos los esfuerzos, como decía, de la administración anterior, del exalcalde Nayib Bukele, por continuar e impulsar un proyecto que se venía planificando años atrás para recuperar el centro histórico. Ahora, como presidente electo, será fundamental que trabajemos unidos en este proyecto, que es de los salvadoreños y que es un proyecto de país. Pero los vendedores informales de la calle Rubén Darío aseguran desconocer el inicio de este proyecto. Por su parte, el alcalde capitalino dijo haber tenido diversos acercamientos con ellos y están conscientes que serán trasladados cuando se construye el mercado Ula Ula. No sé si las demás personas saben, pero yo directamente de eso sí no me di cuenta nada. No nos han comunicado nada, no ha venido ningún informe, no ha venido la policía, no ha venido el CAN, no ha venido ningún supervisor aquí tampoco, de ninguna manera. De la calle Rubén Darío, ellos saben, de la construcción de la Ula Ula. En su inmensa mayoría, ellos están ávidos a pasar de la informalidad a la formalidad, a vender en un ambiente limpio, seguro, iluminado, con ventilación. El inicio de las obras que serán realizadas en varias etapas se dará en el mes de mayo. Max Villalta, TCS Noticias.